Cresura y esperanza nuestra, Dios es al que de aquí clamamos los descaudados hijos de él, para que se hospedamos y viento y lloramos en este barrio ritmo, que le aprecie un obra de la palabra nuestra. Vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos, fíjense y corrosos, y después de este destiempo, nos estamos a Jesús, el fruto bendito de tu vientre, obviamente, obvia rosa, con dulce y siempre en mi hija, en mi hija, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos libres de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros. 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 Gracias por ver el video.